2 de febrero de este 2021, Día de la Candelaria. Hoy es Día de la Candelaria, Día de la Tamaliza, pero que en muchos lugares, en la mayoría de los hogares, o de los, valga, trabajos, negocios, demás, no se va a realizar, no se va a llevar a cabo este, pues esto, esta celebración del Día de la Candelaria con el, pues valga, los tamales. Aquellos que, que luego tenían o tienen que pagar tamales, pues en este año se salvan, en muchas de las ocasiones. Y esto porque autoridades han prohibido, han, pues restringido precisamente que se lleve a cabo, que se realicen estas actividades, este, pues este hecho de convivencia precisamente del Día de la Candelaria, los tamales, del pagar este tema y este compromiso, precisamente de la tamaliza. Pero bueno, todo sea por el bien de la salud, todo sea por el bien de que, por supuesto, todos estemos bien y nos cuidemos. Es una, un tema más que se suma de restricción, se suma en ese sentido para evitar contagios, para evitar precisamente el que se sigue incrementando, este tema de verdad preocupante de los índices de la pandemia de este coronavirus, denominado, conocido como COVID-19. De verdad que es preocupante, preocupante como, pues se siguen incrementando, como no disminuyen los contagios en, pues, en nuestro país. En la mayoría de los estados, en la mayoría de los rincones de México, se siguen registrando e incrementando los índices de contagios. Es triste y lamentable, pero bueno, es una, una realidad. Hay autoridades que han incrementado incluso las restricciones en muchos, pero en muchos sentidos. De verdad, con que sigamos las indicaciones al pie de la letra del sector salud, con que nos conduzcamos con responsabilidad, con que seamos de verdad conscientes en ese sentido, evitamos, evitaremos el que se sigan incrementando los contagios, porque de verdad que se afecta a todo. La salud, en primer lugar. Por supuesto, la economía, porque no hay actividad económica. No hay, pues, negocios que estén abiertos. Los mercados cierran los domingos. Y un sinfín de actividades que luego, pues, no están laborando, que no están, pues, en actividad. Pero, en fin, la situación es crítica en este sentido. Y también, también es crítica en temas de delincuencia, en temas de corrupción, en temas de inseguridad. Donde, lamentablemente, pues, yo creo que este otro cáncer, esta otra pandemia, este otro coronavirus, o como usted le quiera llamar, el de la inseguridad, el de la delincuencia, pues, también sigue haciendo de la suya. Y ellos no tienen ni dan tregua. Ellos, para ellos, no hay restricciones. Para ellos, nadie los, sí, nadie ni nada los detiene. Ellos siguen haciendo de las suyas, dando muestras de músculo de manera constante en los diferentes rincones del país. Y más, en aquellos lugares donde impera la corrupción. Donde, pues, sí, ocupan. Luego, los primeros lugares, como es en el caso de Michoacán. Michoacán, Michoacán, es uno de los estados que ocupa, así, los primeros lugares en temas de corrupción. Y, por lo mismo, la inseguridad. La corrupción o la inseguridad va de la mano de la corrupción. Corrupción e inseguridad. Así. Las autoridades, en muchas de las ocasiones, pues, luego son aliados de los criminales. Las autoridades, en muchas de las ocasiones, y dicho denunciado por los propios habitantes de los diferentes rincones, de que la delincuencia, luego es acompañada por autoridades. Así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad que vemos día a día, día a día, en los diferentes rincones. Y le digo, hablando en particular del estado de Michoacán, donde los grupos criminales, los cárteles, son, ahora se denominan o autodenominan autodefensas. Ahora portan la playera blanca y, con la leyenda, autodefensas. Los camiones blindados, denominados monstruos, llamados monstruos, querido Vitorio, ahora son barricadas móviles. Y las armas que usan, los barrets y demás, este barret, esta arma letal, que luego ni el propio ejército trae, esta arma que tiene un alcance de penetración de cualquier tipo de blindaje que escuche usted, de más de dos kilómetros, o de dos kilómetros cuando menos, mira, penetra cualquier blindaje, así, desde dos kilómetros. Nada más para que se dé una idea de lo letal que es esta arma. Y estas, este tipo de arma, son de las que traen allí en muchas ocasiones. El resto de barrets que traen ahora los denominados autodefensas. Armas que, desde luego, utilizan los criminales, que utilizan los cárteles para combatir a el enemigo, para agredir incluso y combatir también a las propias autoridades. Cuando estas, por supuesto, van a querer cumplir o, sí, con lo que les corresponde, el ir por los objetivos criminales. criminales, así, criminales que luego ponen de por medio a los propios habitantes, a mujeres, que los obligan a que tengan que obstruir, que tomar vialidades, el estar en las barricadas, el hacer guardias en las barricadas de los ingresos a sus comunidades o al lugar donde tienen el control, así. mujeres hasta embarazadas, que luego hemos visto con las armas largas. Y, por supuesto, los criminales también tienen su estrategia. Los criminales también buscan el estar presente en los medios de comunicación para hacerse ver como gente de bien, para hacerse ver ante la sociedad como gente trabajadora, ¿sí? Como gente que, como el pueblo que está cansado de tanta, de tanto abuso, de tanta arbitrariedad, de tanto, pues valga, criminal, cuando son ellos mismos. Sí, lamentablemente una realidad. Pagan a medios de comunicación para que se dé, se haga ver otra cara, la que no, no tiene nada que ver con la realidad. Sí, pero bueno. Así, las cosas, triste y lamentable, en nuestro país y en particular en el estado de Michoacán, donde grupos, repito, de criminales, cárteles, ahora se hacen llamar autodefensas. Autodefensas, autodefensas, de diferentes grupos criminales, los pueblos enemigos en sí. Tienen pobladores, tienen gente, ya, o se ponen la playera de las autodefensas, en los lugares donde tienen el control. Pero, en fin, así, así las cosas en el estado de Michoacán. ¡Gracias!